Muy buenas noches, tengan todos ustedes sean bienvenidos a un noticiero más, hoy viernes cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, gracias a todas aquellas personas que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de las diferentes estaciones de Grupo Radio Digital también aquellas personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos por los diferentes sistemas de cable en los municipios de Coatzacoalco, de Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río, Coatepe, Jico, la capital del estado y también aquellas personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos ahora en el municipio de Aptopan. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde nuestras oficinas centrales aquí en el bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad y puerto de Veracruz. Gracias a todas aquellas personas que nos hacen el favor de vernos también por triple W punto aviveracruz punto com televisión y gracias a aquellos que se nos ven también por triple W punto el sol de veracruz punto com televisión. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas cuarenta y ocho horas. Ponga atención. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de el sol de Veracruz a todos los amigos en el norte de la entidad veracruzana. El frente frío o línea frontal está cruzando esta noche la península de Yucatán y se prevé que ya en la madrugada de mañana sábado esté recorriendo la porción noroeste del mar Caribe por lo que dejará de afectar al sureste del territorio nacional. Sin embargo todavía persisten los efectos del escurrimiento de aire boreal proveniente del noreste y oriente de los Estados Unidos dando continuidad a una débil pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas veracruzanas hecho que aún ocasiona vientos del norte y noreste con rachas en 35 a 45 kilómetros por hora en el litoral norte de Veracruz. Es tan amplia la mencionada zona de alta presión atmosférica que todavía para el domingo y el lunes persistirán vientos boreales en el litoral norte de Veracruz con velocidades moderadas. Las temperaturas debido al paso de esta línea frontal han decrecido de manera gradual. Para este sábado estamos previendo valores en máxima de 25 a 26 grados en la zona de Poza Rica, Tecolutla, Nautla, Gutiérrez Zamora, Vega de Alatorre. En la zona de Atsalan un fin de semana frío con temperaturas en máxima en 16 y 17 grados y durante las noches además del efecto de las nieblas las temperaturas estarán alcanzando valores en 10 y 11 grados. En Martínez de la Torre y San Rafael también con temperaturas durante el fin de semana en los 25 y los 26 grados. Hay condición para que en el transcurso de la próxima semana la estabilidad atmosférica esté presente en gran parte del territorio veracruzano lo que estará favoreciendo recuperación de las temperaturas porque aunque hay en formación líneas frontales o frentes fríos tanto en Canadá como en el noroeste de la Unión Americana no se prevé que alguno de ellos logre alcanzar el sur de los Estados Unidos y por lo tanto nos mantendríamos con esta condición estable se reitera durante la próxima semana. En cuanto a la actividad tropical que la hay en ambos océanos por un lado en el Atlántico Norte la tormenta tropical Wanda toma rumbo hacia Irlanda donde se acercará a mediados de la siguiente semana y evidentemente este es un meteoro que no es común que se acerquen a latitudes tan lejanas y por otra parte en el oriente del océano pacífico la depresión tropical número 18 se desplaza a más de 800 kilómetros de distancia de costas nacionales y se prevé que de la noche del domingo al transcurso de lunes se convierta en la tormenta tropical Sandra pero se moverá muy lejos del territorio nacional reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este viernes 5 de noviembre de 2021 a través de el sol de veracruz deseándoles un excelente fin de semana y recordándoles que el tiempo también es noticia bueno nos están reportando en este momento dos personas baleadas en el predio la sandía en el municipio de martínez de la torre dos personas baleadas una en atzalan en el predio la sandía del municipio de atzalan predio la sandía en el municipio de atzalan dos personas baleadas en unos minutos más les vamos a tener más información mientras tanto quiero decirles el ahora sí cuando la cifra de personas contagiadas y en personas contagiadas y fallecidas por covid-diecinueve en los municipios de la zona serrana costeña en misa en martínez de la torre hay en este momento dos mil doscientas veintisiete personas contagiadas de covid-diecinueve doscientas cuarenta y tres personas este estamos hablando de que misa la hay cuatrocientos cuatrocientos veintiocho personas enfermas de covid-diecinueve sesenta muertos tlapacoyan cuatrocientos dos personas enfermas sesenta y siete muertos san rafael doscientas noventa y cuatro personas contagiadas de covid-diecinueve cuarenta muertos gutiérrez zamora ciento setenta y cuatro personas contagiadas cincuenta y dos muertos a ciento setenta y tres veinte muertos vega de la torre ciento veintidós personas contagiadas de coronavirus dieciséis muertos tecolutla ciento veinte personas contagiadas de covid-diecinueve cuarenta y tres muertos nautla cuarenta y seis personas contagiadas trece muertos jalacingo ochenta y siete personas contagiadas veinticinco muertos colipa veinte personas contagiadas de sarco dos cinco muertos yecuatla diecisiete personas contagiadas seis muertos tenochtitlan siete personas contagiadas un muerto juchique de ferrer treinta y tres personas contagiadas y ocho personas fallecidas en martínez de la torre le repito por si no escuchó usted bien dos mil doscientas veintisiete personas en este momento contagiadas de covid-diecinueve doscientos cuarenta y tres personas muertas doscientas cuarenta y tres personas muertas cómo está el semáforo en este momento en los municipios que a usted le interesa atzalan está en amarillo misantla en amarillo nautla está en verde tecolutla amarillo gutiérrez zamora verde jalacingo verde martínez de la torre amarillo tlapacoyan amarillo vega de la torre amarillo y san rafael amarillo quiero decirle que el día lunes se van a vacunar a las personas con la segunda dosis en martínez de la torre el día lunes ocho de noviembre la dirección es avenida salvador es albería salvador colonia padre hidalgo de villa independencia me imagino que es en la escuela padre hidalgo quiero suponer que es ahí perdón frente al ingenio de independencia en martínez de la torre la fecha es el ocho de noviembre y se va a vacunar el día ocho de noviembre a las personas que tengan las que inicien su primer apellido con la letra a a la l el día nueve de noviembre se van a vacunar a las personas que inicien con su apellido con su apellido su primer apellido de la letra m a la z el 10 de noviembre de la a a la z los requisitos comprobante de prim comprobante de primera dosis expediente de vacunación descargado de la página http dos puntos diagonal diagonal mi vacunas punto salud punto gov punto mx presentarlo lleno en su totalidad con tinta azul identificación oficial copia del cur y lapicero si la vacunación será de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde también se aplicará esta vacuna contra el coronavirus a mujeres embarazadas mayores de dieciocho años de edad y con al menos nueve semanas de gestación será la segunda dosis segunda dosis para aquellas personas que todavía les hace falta será en martínez de la torre gracias a aquellas personas que me hacen el favor de verme en el municipio de la antigua ya tendremos por ahí el guión muy amable este muy amable gracias muy amable en otras noticias quiero decirle que hay que hay unas personas acribilladas a balazos en el municipio de las chuapas dos personas el sexo masculino fueron acribillados a balazos la tarde de este jueves 4 de noviembre en calles de la colonia francisco villa del municipio de las chuapas ambos al parecer son del mismo sector puesto que sus familiares llegaron rápidamente hasta donde se encontraban los cuerpos tendidos en el pavimento el primero quedó sobre el aviador rovirosa y el segundo sobre la majonera luego de que sujetos les dispararan a quemar ropa y posteriormente huyeran del lugar a bordo de una motocicleta hasta el momento se desconoce el móvil de estos hechos sangrientos ocurridos en la ciudad sin embargo el operativo se mantiene por parte de las autoridades para dar con los responsables asimismo la policía ministerial será la encargada de realizar las investigaciones que correspondan mientras tanto dos familias se encuentran de luto por la pérdida de sus seres queridos información para triple u punto y veracruz punto com televisión a quedarse en casa recomiendan especialistas en casos covid doctor nazario romero salas dijo que la pandemia no ha terminado y que si la gente no entiende que esto podría grabarse antes de que termine el 2021 en cualquier momento entonces méxico veracruz y la región debe de prepararse para otra tragedia humana por la pandemia del covid 19 ante una crisis mundial por sascov 2 el urgenciólogo dijo que es mentira que las personas vacunadas o que ya les dio covid ya no van a enfermar y morir si se agravan por lo que es urgente que la población entienda que debe de usar cubrebocas no salir de casa no ir a lugares cerrados y obligar a las personas a guardar la sana distancia explicó que hay preocupación en este momento en la organización mundial de la salud por lo que está pasando en alemania donde en las últimas 24 horas se contagiaron más de 30 mil personas de coronavirus la lamentó que la población está renuente en seguir cada paso que da a conocer la oms y que está más abierta en salir de casa a fiestas y bailes mientras que en países como rusia china y alemania están sufriendo las decaín a pesar de que cuentan con las mejores vacunas medicamentos especialistas y hospitales del mundo con información de edith pacheco para tripoleo punto de veracruz punto com televisión ya lo dice el especialista en la materia que es mejor quedarse en casa en casa en casa y la verdad es lamentable ver como las autoridades y también la gente es la misma población la que se muestra renuente acabo de viajar hoy por la mañana a la ciudad de martínez de la torre y me tocó ver un servicio urbano lleno microbuses a reventar taxis con 5 hasta 6 pasajeros y en realidad unos unas instituciones bancarias donde lo que menos se guarda es la sana distancia como por ejemplo en vancomer como por ejemplo en banamés donde ya pues lo que menos se guarda son los protocolos para evitar de contagiarse de kobe 19 ojalá usted no vaya a fiestas no vaya a reuniones porque las cosas como dice el especialista en la materia el doctor nazario romero salas vienen vienen para peor en otra información atacan a balazos a comerciantes tras resistirse a un robo en la ciudad y puerto de veracruz un comerciante de 38 años de edad que estaba en su negocio de papelería fue asaltado por sujetos armados que lo atacaron a balazos tras resistirse al robo resultando herido de una pierna esto en la ciudad de veracruz el violento asalto ocurrió la tarde de este jueves en la papelería la goma ubicada en la esquina de la calle san pedro y san pablo con san martín de porres del fraccionamiento hacienda la parroquia de acuerdo con la información difundida los sujetos arribaron al lugar y amagaron con la pistola al dueño del establecimiento obligándolo a entregar el dinero de la caja registradora su celular y su billetera pero este se resistió incluso trató de desarmar a los ladrones y uno de ellos disparó el gatillo de la pistola impactándolo en la pierna del comerciante justo en su rodilla luego huyeron con rumbo desconocido tras el llamado de emergencias paramédicos de la cruz roja llegaron y brindaron atención al lesionado y después fue trasladado a un hospital en tanto corporaciones policiacas implementaron un intenso operativo y retenes para la búsqueda y detención de los maleantes sin lograr dar con su paradero información para triple u punto de veracruz punto com televisión balacera en alvarado luego de rescatar a varios emigrantes un grupo de migrantes fueron rescatados en el municipio de alvarado luego de un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la secretaría de seguridad pública los hechos ocurrieron minutos después de las 11 de la mañana de este jueves 4 de noviembre de acuerdo con testigos los elementos de seguridad pública identificaron a los migrantes y al acercarse fueron agredidos a balacero lo que desató un enfrentamiento que alarmó a vecinos se desconoce si existen detenidos pero vecinos afirman que agresores habrían logrado huir a borde de una embarcación por la laguna de alvarado información para triple u punto de veracruz punto com televisión pues quiero darle a conocer que en la báscula san manuel es comedor de chicos buenos y chicos malos compradores de limón persa de la báscula de san manuel en el municipio de martínez de la torre dicen que no saben qué hacer ya que ahora hasta las fuerzas federales les piden mochada al igual que los elementos de la secretaría de seguridad pública del gobierno del estado de veracruz y policías municipales darío mendoza pablo explicó que ahora hasta los de la guardia nacional pasan por su dinerito cada mes para su gasolina ya que dicen que no reciben lo suficiente de sus jefes para cubrir sus recorridos destacó el entrevistado que ahora ya se ven obligados en dar la cooperación voluntaria ya que de no ser así las patrullas dejan de pasar y los maleantes comienzan a operar en ese sector sin que nadie los moleste juan encarnación bello agregó que a los policías municipales es de a fuerza darles mil pesos por semana sino ellos mismos son los que dicen a los chicos malos en donde deben de pegar y la hora por lo que ya no saben qué hacer con información de edith pacheco para tripoleo punto iberacruz punto com televisión bueno y en parte tienen razón los trabajadores de esa central de abastos del municipio de martínez de la torre donde señalan pues ya es de cada semana cuando no pasa el de la policía municipal pasa el patrullero de la policía estatal y ahora se suman los de la guardia nacional dicen que ya no saben a quién darle a quién mocharse con quién entrarle ya no ya nada más falta que pasen los de ipas cada semana porque dicen que si no les das para el refresco pues no más no hay vigilancia entonces ojalá alguna autoridad tome cartas en el asunto porque ya en realidad los trabajadores los compradores los citricultores que elaboran en esa zona tanto compran y venden las frutas que salen a otros países a otros estados de la república mexicana ya no saben qué hacer si mocharse con las autoridades o mocharse con los maleantes en otra información la comisión del agua del estado de veracruz en martínez de la torre sigue dando un mal pero un mal servicio usuarios de la comisión del agua del estado de veracruz del municipio de martínez de la torre señalan que el servicio ha sido de muy mala calidad en los últimos meses que parecen que es regalado y que sus jefes tardan en dar respuestas carlos montoya costa explicó que el agua llega a la comunidad de maría de la torre sucia apestosa y que falta mucho por lo que ya están organizando para no pagar en el mes de diciembre el año anticipado aclaró que hacerlo no los ayuda en nada y por el contrario perjudica su economía y no pueden hacer reclamo alguno en una dependencia donde el jefe brilla por su ausencia y no tiene la capacidad para sacar adelante los problemas que ahí se presentan jorge posadas ponce habitante de villanueva pide a los martinenses no pagar un centavo más a una oficina que da un mal servicio y que si es necesario evitar el corte bajo la fuerza y unidad de todos con información de edith racheco para triple u punto i veracruz punto com televisión pero eso sí pero eso sí para cobrar el recibo pendientazos eso sí para para medir lo que consumiste al agua al mes ahí están no fallan pero vete a poner una queja permítame suba al departamento suba arriba suba arriba al departamento de asuntos sin importancia donde encuentra usted a la secretaria con la tortota todavía de mal humor todavía se enoja permítame ahorita lo atiendo es que es la hora como la hora de la comida señor así dicen así es así es tienes toda la razón pésimo el servicio de la comisión del agua del estado de veracruz en martínez de la torre en otra información me están informando todavía les sigo informando sobre las dos personas balaseadas en el predio la sandía en el municipio de atzalan en este momento todavía me están diciendo que están malheridas son tres personas lesionadas hasta el momento no hay fallecidos así la seguridad en el municipio de martínez de la torre donde todos los días se habla de ejecutados y todo todos los días se hablan de personas baleadas todavía no han sido identificadas las personas este baleadas válgame la redundancia pero toda la información actualizada la puede usted encontrar en www.aviveracruz.com televisión y ahí puede usted meterse es totalmente gratis en otra información detienen a un diputado a un diputado de oaxaca en el municipio de fortín el diputado oaxaqueño gustavo díaz sánchez mejor conocido como el gato fue detenido en fortín tras buscar a su hijo quien presuntamente fue capturado por elementos de la policía junto con otros jóvenes lo anterior fue señalado por lázaro cruz bustamante empleado del ayuntamiento de cosolapa a través de una transmisión en vivo de acuerdo con reportes policíacos el legislador priista permanece detenido en las instalaciones de la fuerza civil en fortín por portar armas de uso exclusivo del ejército estamos rodeados por elementos de la policía estatal estamos en la vía pública y no nos dejan pasar ni salir ya nos revisaron estoy con la esposa del diputado gustavo díaz araceli lópez madrigal y otros compañeros el motivo de nuestra visita en las instalaciones fue preguntar por el hijo del diputado por jose alberto díaz lópez el diputado entró a las oficinas a preguntar y es la hora que no sabemos nada de ellos tiene más de una hora que ingresó a las oficinas y no sabemos nada de ellos denunciaron durante una transmisión de vídeos desde la cuenta personal del legislador oaxaqueño la tarde de este jueves 4 de noviembre se han registrado bloqueos en la región de tesonapa donde habitantes también acusaron presuntos abusos de la fuerza civil información para triple u punto y ahora cruz punto con televisión otros tres añotes pero tres añotes más se va a quedar como diputada adriana esther martínez sánchez habitantes de los municipios de tlapacoyan san rafael y tecolutla lamentan que adriana esther martínez sánchez sea una de las diputadas locales que permanecerá en la próxima legislatura la cual será recordada en la historia por sus 16 reveses que recibieron por parte de la suprema corte de justicia de la nación lo que quiere decir que no sabían ni lo que hacer nada será pio rincón gallardo vecino de la palmilla municipio de tlapacoyan dicen que no sabe cómo fue a ganar esta mujer que su triunfo le recordó los tiempos en el que pri cuando embarazaba urnas a todas luces aclaró el campesino que no recuerda un solo apoyo de esta señora a favor de los que menos tienen sólo promesas que nunca cumplió en ese lugar donde hay gente de la tercera edad que la quiere ver para mandarla a chiflar a la loma clementina posadas aguirre vecina de la comunidad de montegordo municipio de tecolutla lamentó que esta congresista del partido de morena haya permitido que un empleado hijo del diputado magdaleno rosales haya cobrado 15 mil pesos mensuales como chofer del congreso y haya robado cientos de despensas para promoverse en medellín mientras que la zona de costa esmeralda desde el año pasado cientos de familias de bajos recursos no tengan para tragar bernardino pasos al arcón sólo pide a dios que estos tres años pasen lo más pronto posible para que esta diputada se vaya ya que los productores de plátano no tienen nada que agradecerle y mucho menos los ganaderos de san rafael con información de violeta santos para triple u punto de veracruz punto com televisión bueno pues qué le puedo decir me dicen los amigos de tlapacoyan y tecolutla que los únicos cambios que vieron en la diputada fue su cambio de luz cambio de casa y cambio de camionetas en otra información como parte de los trabajos de la primera sesión ordinaria de la sexagésima sexta legislatura del estado de veracruz por la diputada presidida por la diputada cecilia josefina guevara gumbet se dio a conocer el pleno de la constitución de tres grupos legislativos los cuales representan la voz de las diversas fuerzas políticas de este congreso y que a su vez participarán en la toma de decisiones que coadyuvarán en los trabajos legislativos que contribuirán a la disciplina interna de ese poder posteriormente a la lectura y aprobación del acta de sesión solemne esto es muy importante de la instalación fue leído por la secretaria de la mesa directiva diputada adriana guadalupe ángeles aguirre el informe de la secretaria general de este congreso y tras recibir la documentación respectiva informa de la constitución de los grupos la constitución de los grupos legislativos para que usted entienda para no darle tanto chisme otón hernández candanedo va a ser el presidente de la bancada del partido acción nacional anilú y gran ballines esa que vino martínez de la torre a prometer las perlas de la virgen va a ser la la presidenta o sea la representante de los diputados priistas que nada más son dos y se acabó el 20 este y por parte de morena va a ser el diputado juan javier gómez casarín le voy a decir también que se dio a conocer la instalación de la junta de trabajos legislativos integrada por la presidenta de la mesa directiva cecilia josefina guevara gambet del presidente de la junta coordinación política y coordinador de la bancada de morena diputado juan javier cómez casarín del coordinador del pan diputado tón hernández candanedo y de la coordinadora del pri diputada anilú y gran ballines así las cosas en el congreso de veracruz así van a estar qué pasó con los diputados del prd del pt y de movimiento ciudadano no tienen representación de bancada legislativa porque para tenerla tienen que tener más de tres diputados como no los consiguieron como no los tienen ya ellos tendrán que determinar para ver si se hacen diputados independientes o se suman a la bancada a la bancada a la mesa que más aplauda me estoy engarrotando me estoy engarrotando los diputados que no alcanzaron bancada del prd del pt de movimiento ciudadano del verde ecologista de la pipitilla ellos tendrán ahorita que ver con quiénes van a trabajar a dónde se van a sumar quiénes van a coquetear más con ellos esta es la verdad y así se manejan algunas tranzas en en el congreso de veracruz en otra información quiero darles a conocer que detienen a mujeres en protesta feminista en la ciudad de poza rica veracruz luego de que presuntamente recibieron una denuncia por vandalizar el reloj de las 20 de noviembre seis personas fueron detenidas por la policía municipal de poza rica entre ellas dos menores de edad acusó la colectiva marea verde totonacapan entre pañuelos morados gritos y jaloneos elementos de la policía municipal de poza rica subieron a las patrullas a cinco mujeres y un hombre que se encontraban protestando pacíficamente en una zona concurrida de la ciudad la detención se realizó a la tarde de este miércoles 13 de noviembre cuando de acuerdo con testigos de los hechos la policía llegó al lugar y los acusó de presuntamente manchar con pintura el reloj de la 20 de noviembre de acuerdo con el presidente municipal de poza rica javier velásquez las mujeres y el hombre detenido fueron liberados tres horas después información para triple u punto y hora cruz punto com televisión perdones son las estamos pajareando todos a todos nos agarra ese que estaba yo viendo una foto de la diputada de adrián esther martínez sánchez ya ves con eso de que se le da por ser modelo guardia nacional detiene a elementos de la secretaría de seguridad pública con un vehículo robado elementos de la guardia nacional división carreteras detuvieron a un sujeto por conducir un vehículo con reporte de robo sobre la carretera cuatzacoalcos minatitlán canticas a la altura del municipio de cuatzacoalcos el hombre que vestía de civil se identificó como un arn elemento activo de la policía estatal y aunque no portaba ningún documento que lo acreditara los elementos de la guardia nacional constataron que la información es veraz sin embargo lo pusieron a disposición de la fiscalía del fuero común para las investigaciones correspondientes junto a la unidad verificaron en la base de datos y el automóvil marca toyota su marca corolla modelo 2017 de color rojo con placas de circulación y rs 46 8a del estado de veracruz tiene fecha de robo del 28 de agosto del 2020 por la procuraduría de justicia del estado de tlaxcala serán las autoridades correspondientes los que definan la situación legal del policía detenido por conducir un vehículo con reporte de robo información para triple leo punto de veracruz punto com televisión pues quiero comentarle que las oficinas de hacienda del estado del municipio de martínez de la torre hay muchas quejas patricio cabaña su gasto y pidió el titular de la secretaría de finanzas del gobierno del estado de veracruz haga un llamado a los policías que cuidan la entrada de la oficina de hacienda en el municipio de martínez de la torre ya que tratan a la gente con la punta del pie como si fueran a pedir regalado algo destacó el contador que ayer por la mañana acudió a emplacar una camioneta que la mujer policía que lo atendió lo hizo de muy mala manera que no lo dejó pasar a pedir siquiera información y mucho menos a que su señor padre de 70 años de edad hipertenso y diabético se sentara en el interior a pesar de que fuera de esa oficina había una temperatura mayor a los 35 grados a la intemperie dado que no hay un lugar donde protegerse no descartó el misanteco en levantar una queja ante la comisión estatal de los derechos humanos por este tipo de actos en contra de las personas de la tercera edad y contribuyentes que tienen que sufrir todos los días este tipo de maltratos por parte del personal policíaco que vigila esa dependencia de gobierno destacó que es urgente que alguien de la secretaria de finanzas del gobierno del estado de veracruz tome cartas en el asunto con información de edith pacheco para tripoleo punto y veracruz punto com televisión pues vaya que hay muchos problemas en la oficina de hacienda del municipio de martínez de la torre donde literal hay elementos de la secretaría de seguridad pública trabajando en ese lugar que dicen que revisan los carros y para revisarlos bien tiene uno que llevar este como se me engarrota las manos así así tienes que si quieres que te revisen bien tu carro los policías tienes que platicar con ellos antes leer bien su lenguaje para para que ve para ver si tu carro no hay que no tiene problemas y todavía de eso las personas de la tercera edad como este ciudadano que pone su queja tiene que llevar te obligan a llevar a una persona de la tercera edad tenerla a sol y agua porque no hay ni una sombrita en unas oficinas que en realidad ya fueron sobrepasadas por la ciudadanía por los contribuyentes que acuden todos los días a ese lugar a hacer un trámite son las ocho de la noche exactamente con treinta y cinco minutos hoy es cinco de noviembre para que usted no se olvide y es viernes fin de semana no hay condiciones para el regreso a clases presenciales gelacio roldán cortés afirmó que las condiciones no están dadas para que los alumnos regresen a clases presenciales en méxico ya que la pandemia aún no ha sido domada no hay una vacunación en rebaño y aún no están vacunados con triples dosis el 80% de la población mexicana como en otros países destacó el médico pediatra que él está recomendando a sus pacientes no llevar a sus hijos a clases que mejor pierdan un año ya que posiblemente ellos sean inmunes pero no las personas de la tercera edad o enfermas que conviven con ellos en casa los cuales puedan contagiarse y morir el especialista en la materia reveló que en el mes de abril de este año había 3.385 estudiantes de todas las edades enfermos de COVID-19 en veracruz de los cuales 330 tuvieron que ser hospitalizados según datos de la misma secretaría de salud agregó que en la primera semana del regreso a clases la secretaría de salud del gobierno federal reportaba en todo el país un contagio de 11.923 niños y jóvenes de COVID-19 destacando que en la primera semana del mes de septiembre 326 niños tuvieron que ser hospitalizados gelacio roldán afirmó que los tiempos de regreso a clases no está seguro y que lo más lamentable es que la gente no entienda que los niños se deben de quedar en casa no en la calle como ocurrió en esta temporada de todos santos donde se vieron a infantes en la vía pública pineto calaveritas cuando esto no se debe de hacer con información de violeta santos para triple u punto de veracruz punto com televisión ya usted tomará la decisión de mandar o no a sus hijos a clases presenciales lo cierto es que los niños pueden llevar la enfermedad si se contagian en la escuela pueden llevar la enfermedad con el abuelito con el diabético con el hipertenso con el enfermo de VIH con el enfermo de cáncer y puede provocar una tragedia mientras tanto el gobierno mexicano está renuente a vacunar a los niños de 5 a 11 años de edad como ya se está haciendo en otros países del mundo méxico podría entrar a una cuarta oleada antes de que inicie el mes de diciembre así de grave están las cosas vamos a los saludos adriana tlatilpa zúñiga bendiciones pariente un gusto saludarlo hasta mis a mis amigos y familiares de casitas en el municipio de tecolutla mari méndez va a ser en la padre hidalgo me imagino que hablas de lo de la vacunación del covid 19 marcia rodíz a mi hermano marcia rodíz del municipio de vega de alatorre fiel seguidor de este noticiero gracias don marcia rodíz rob rob saludos saludos para ustedes que estén bien y saludos a rocio córdoba del municipio de tlapacoyán que le lleve un regalo sí porque siempre saludos a rocio córdoba que le lleve un regalo un no sé un arreglo de flores no saludamos a rob rob desde desde hace un año ya estamos de regreso urge un edificio 99 urge un edificio nuevo para la unidad de atención temprana en martínez de la torre abogados de martínez de la torre piden al fiscal del estado se reinstalen las oficinas de la unidad de atención temprana la cual está rodeada de basura y de pocos espacios para atender asuntos delicados julissa alcocerballinas dijo que se lleva una mala impresión de ese despacho ya que para atender un asunto delicado todo mundo escucha no hay secreción y lo más grave hay fuga de información dijo que las cosas no han cambiado con la llegada de la cuarta transformación en lo que se refiere a la impartición de justicia que todo sigue igual o peor ya que ahora los secretarios oficiales o fiscales de turno como se les pretende llamar por poco y atienden con rajas de madera o plástico y en condiciones infrahumanas aclaró que la oficina de martínez de la torre está para llorar que urge un edificio que una de las condiciones laborales para las personas que ahí trabajan así como también las necesidades de la ciudadanía que acuda a este lugar a poner una querella con información de edith pacheco para triple u punto de veracruz punto com televisión bueno un saludo también a javier hernández saludos a todos ustedes de donde ojalá y nos digan no es que este javier hernández yo conozco un javier hernández candanedo que va a ser alcalde de misantla una persona honesta trabajadora javier hernández candanedo una persona mucho este ojalá y llega a cambiar las cosas al municipio de misantla exactamente son las 8 de la noche con 38 minutos faltan dos minutos para despedirme quiero agradecer a grupo radio digital por darme la oportunidad de regresar a este espacio de noticias para triple w punto avi veracruz punto com gracias por sus micrófonos gracias por permitirme a los directivos de esta importante cadena de radio a nivel nacional porque tenemos estaciones en los estados de quintana roo campeche tabasco yucatán y también en veracruz y en la ciudad de méxico gracias muchas gracias por permitirme hacer lo que me gusta y hacerlo para mi zona que es la zona serrana costeña muchas gracias gracias a mis amigos que me hacen el favor de verme por triple w punto avi veracruz punto com televisión gracias y gracias a usted que nos escucha y nos ve por los diferentes sistemas de cable yo soy jose brigada nos vemos el próximo lunes